Más de 400 ingredientes típicos utilizados para la repostería y panadería le dieron forma a las piezas que con mucho detalle como son las obras de arte adornaron el monumental pesebre de 8 metros de largo por 1,50 de ancho que además de tamaño y vistosidad contiene muchísimo sabor. El pesebre está constituido esencialmente de arequipe, es la base fundamental del pesebre. Arequipe, dulce de sidra, dulce de arroz cortado de leche, el cielo es espatulado en dulce de arroz. Ese cielo cuando tenemos sol cambia el color, se aclara bastante, es muy bonito y cuando hay humedad el pesebre es más profundo. Tenemos mazapán, tenemos rosquillas o precocidos, tenemos conos de helados donde estamos elaborando lo que son los árboles y tenemos mucha variedad, recortes de oblea, tenemos piazas también y muchos productos literalmente dulce de arroz en bastante proporción. Quienes deseen visitar esta obra solo deben dirigirse a la carrera séptima número 451 del casco antiguo de Florida Blanca entre las 9 de la mañana y las 10 y 30 de la noche. No tiene ningún costo acceder a la zona, solo llevar muchas ganas de disfrutarlo y por qué no, de degustarlo. El pesebre es dulce, sabe a lo dulce de Florida Blanca, hermosa, delicioso, delicioso, muy rico. Por estas noches, el dulce nacimiento de Florida Blanca ofrece también la novena navideña y los niños se registran en una base de datos que les permite recibir obsequios donados por algunos vecinos y empresarios del municipio.